elementos, digamos, superficiales, que nuestro ser interno está mucho más allá de la razón y del miedo. Eso te lo pongo como ejemplo, ¿no? El principio de coherencia también suponía la homogenización, pero fíjate, no la uniformidad. Es decir, no se trata de que las cosas sean similares o que estén sometidas a un mismo patrón, sino que estén homogenizadas. Es decir, que se relacionen entre sí de manera lo más perfecta posible. Por ejemplo, el sistema de kilogramos y centímetros está homogenizado. Eso refleja un principio torteca. Entonces la tortequidad procura homogenizar los símbolos y las instituciones. Los símbolos son aquellos que nos comunican con la realidad. Todo lo que podamos decir de algo, o todo lo que podamos usar para comunicar una realidad a otra persona, es un símbolo. Nunca vamos a estar en contacto con la realidad objetiva, siempre es a través de símbolos. Si los símbolos son coherentes, si los símbolos están estudiados, se van a minimizar los roces, se van a minimizar los ruidos de fondo, se minimiza la incomprensión, la suspicación. Por ejemplo, lo mal estudiado es nuestro moderno concepto de patria. El resultado es que la gente se deja por causa de la playa en el suelo, o se deja matar, ¿te das cuenta? Lo cual viola la esencia misma del concepto de patria. Otro concepto aplicado muy poco coherente es las ideas religiosas de que si te sometes y vas a la cabeza, vas a recibir un premio. ¿Ves? ¿Eso qué estimula? Eso no estimulaba la libertad, eso no estimula la independencia, eso estimula la esclavidad, de hecho. Y vas en contra, por supuesto, de lo que dicen Jesús y los demás maestros. Entonces, la tortequidad, los tortecas más bien, procuraban humanizar las instituciones y el emblema de ese intento es el calendario. Tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, cómo en el calendario todo resuena perfectamente con todo lo demás. Y si no, no puede funcionar. Es impresionante el grado, como dices, el grado de integración que se puede observar en el calendario. Pues, una sola cosa que le quites, una sola cosa que le muevas, desmadra todo. Perdón por la expresión, pero es que realmente es como quitar cualquier pieza que se quite es una pieza clave sin la cual todo lo demás se desmorona. Y además es una pieza que refleja la totalidad. Por lo tanto, con un mínimo de elementos puede reconstruir plausiblemente la totalidad, lo cual no pasa con los sistemas incoherentes. Un sistema coherente de organización, de transformación, además genera energía, es antientrópico. Se desarrolla, tiende a desarrollarse. Y por eso el tercer principio que apunté ahí es la evolución. Cuando hay coherencia tú estás ahorrando de tal manera la energía que ese ahorro se traduce en un intento de acrecentar el sistema. Entonces evoluciona. El emblema de la evolución era la serpiente emplumada. Pues, sería difícil encontrar una imagen más clara de un salto evolutivo. Y de la serpiente que se arrastra, que representa la materia, o lo limitado, al ave, que representa la libertad. Sí, también, como podemos ver, eso es un factor importante. Y también de ahí, esta trascendencia de identificar estos factores. Porque ahí también han preguntado, entonces, ¿se acabó el ciclo? ¿Se acabó el 13 Bactum? ¿Qué sigue? Y demás. Dentro de lo que también es importante anunciar. Y dentro de todo este contexto, ¿no? Como nos comentaba también Jessy Mares, ¿no? Si esto es un aliciente o un espaldarazo para la Toltecaya, todo este fenómeno del 2012. Pues, en los textos, ¿no? Del Chilambalam, pues, se anuncia que viene, que viene, que a cumplirse otro ciclo, ¿no? Mayor, este, y que, pues, bueno, viene Cuculcán o Quetzalcóatl, ¿no? Dentro de estos ciclos, ¿no? Que están inscritos dentro del calendario. Sí. Y fíjate que no se trata de aceptarlo por fe. Se trata de ver evidencias. Y yo pienso que lo que hicieron los antiguos profetas mayas fue estudiar evidencias y adelantar posibilidades. No significa que las cosas vayan a ocurrir textualmente, como dice la profecía. Pero sí significa que estas personas que vivieron mucho más tiempo que nosotros, y, por supuesto, estaban imbuidos de esto, llegaron a conclusiones que vale la pena escuchar. Cuando simplemente vemos a un académico que con una sonrisa en los labios se refiere a la profecía como un elemento primitivo de una cultura desaparecida, estamos asistiendo a la rancia superficialidad de nuestra sociedad moderna, incapaz de ver las evidencias. La verdad es que las profecías mayas no solo describen con más exactitud lo que está pasando ahora, sino que además adelantan lo que va a pasar con mucha más exactitud, con mucha más verosimilitud, que las predicciones de los analistas políticos y económicos. Eso se puede demostrar con un análisis somero incluso de las profecías. Oye, otro elemento es que, fíjate, la evolución no ocurre de manera gradual y continua, sino con saltos. Y esos saltos establecen ciclos. ¿Ves? Y esto lo ha probado la ciencia. No se trata de que poquito a poco una especie vaya convirtiéndose en otra, sino que de pronto hay grandes saltos, mutaciones. Y las mutaciones pueden involucrarse o un principio de destrucción, o un que de plano refleje posibilidades superiores. Y lo mismo pasa en la vida del ser humano, y lo mismo pasa en la psicología. Si estudiamos nuestra historia, ya vamos a ver que si hubo un principio de realización, ese probablemente fue fulminante y fue de una vez. Hay momentos en que de plano recibimos una revelación, y esa revelación te cambia. Gurdíaz hablaba de las, ponía el ejemplo de las notas de música, decía, de pronto una nota viene y cambia, la anterior, y hace un giro, y esto establece la espiral evolutiva. Ahora mismo, fíjate que la ciclicidad no debemos verla como fatalidad, sino como un elemento a trascender. Porque justamente lo que busca la torteguidad, es un quinto principio que no está escrito hoy, que es la libertad de Xochó, la liberación. Dicho en términos modernos, la libertad total. Y para eso tenemos que aprender a trascender nuestra ciclicidad. La ciclicidad no es solo física, no solo tiene un ciclo de crecimiento biológico, sino también es mental. Tenemos que estudiar para detectar esos ciclos mentales, y cazarlos como que caza una paloma hacia el vuelo, y decir, ah, ya no me voy a someter a este ciclo. Es decir, no se trata. Perdón, retomando lo que comentábamos hace rato sobre el calendario maya y todo esto que se está construyendo alrededor de, es notorio como nadie se cuestiona de dónde salen todas estas ideas de las profecías fatalistas, cataclísmicas, apocalípticas, cuando ese concepto del fin y de la destrucción es algo bastante propio de la cultura y de la ideología cristiana, y tan alejado del pensamiento y de la ideología mesoamericana, en las que no solamente se habla de ciclos, sino que la idea es trascender el ciclo, no es de que el ciclo llegue a su fin, es salirse de la necesidad de la servidumbre de las causas y efectos. Esto es paradójico porque para eso tenemos que ser dueños de los ciclos de las series de causas y efectos. Si tú no eres dueño de tus procesos mentales, no puedes trascenderlos. No podemos prescindir de lo que no tenemos. Es un principio elemental. Ahora bien, fíjate que todas las culturas han tenido, por un lado, una esperanza y unas ganas de saber lo que va a pasar, y por otro lado, un temor al fin. Eso se refleja en todo. Es una cuestión humana, ¿ves? Y lo han analizado de diferentes maneras. Ahora, el modo como se elabora el calendario y la sintaxis de la cultura, determina cómo vas a canalizar ese miedo al fin y esa expectativa de supervivencia. En el caso de los mesoamericanos, como lo concebían a tiempo de manera lineal, sino como una serie de ciclos cada vez más grandes, el fin no se veía como al modo del armagedón, como un fin definitivo y de una vez, ¿no? Sino que era una sucesión de fines, y eso se ve incluso en el tema de la muerte. Nosotros pensamos que la persona se muere de una vez. En cambio, en la doctrina tolteca, nos vamos muriendo según nuestros vehículos, nos vamos muriendo a plazos. Podemos estar muriendo durante toda la vida. Hay personas que están caminando por la calle y que ya están muertas desde el punto de vista, digamos, energético, intelectual o emocional. Solo les queda el físico. O al revés, ya no tienen cuerpo físico, pero todavía siguen activos. En la visión, no somos de una pieza, somos una composición de elementos, y todo es una composición de elementos. Por lo tanto, el fin también se ve como relativo a aquel objeto que estén analizando. Quiero decirte que las propuestas del libro de Chile son libros escritos después de la invasión, y hay bastante influencia cristiana. Se ha hablado de escrituras bastante parecidas a las de la Biblia, ¿no? Tengo un poco de aplicarle método antropológico para poder deslindar los cristianos de los americanos, no para excluir los cristianos, porque la invasión cristiana tiene su razón de ser organizar las cosas y saber cómo intentarlo. Sí, así es. También eso es algo a destacar, ¿no? Y dentro de también la lámina que estamos observando, pues, identificar, ¿no? La parte de este mapa, también, de trascender estos conceptos, estos límites, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la conquista de México, está impuesto que es el 13 de agosto de 1521, pero, o sea, en la parte inferior, ahí podemos ver justamente cómo hemos estado que se dio ante esta ocupación fue Tayazán en 1697, ¿no? ¿Cuánto más tuvo que escribirse y se sigue escribiendo, ¿no? Hoy día. Y casi dos siglos más. Sí. Como casi 180 años más. Este, la verdad es que, imagínate, el país se llama México, el país trató de retomar la identidad mexica, porque en gran medida la identidad mexica generaba terror a las demás naciones y daba una imagen de solidez fuerte, era finalmente casi un imperio lo que tenía los mexicanos. Entonces, pues, esa fue la idea en la época de la independencia. Vamos a crear un México unido, lo dice la constitución. Es un país multicultural, pero una sola nación. Y para mantener una nación había que escoger símbolos claros de dominio. Eso no refleja la realidad mesoamericana. En la realidad mesoamericana había varias naciones y coexistían y se llevaban bien. Eran naciones que estaban sometidas a un principio superior que ya no es la nación, sino es la comunidad tolteca. Es un principio de orden espiritual. Pero sí, como dice Vicente, la idea de que la caída fue en 1519 es bastante parcial una idea propia de los pueblos nahuas. Entre los mayas fue muy diferente. Oye, si quieres cambiar la imagen. Claro que sí, la que sigue, ahí ya podemos ver, estamos a la mitad de la presentación. Códice Feyerbar, ahí vemos la lámina 1, que también tiene origen mixteco, ¿no? Sí, es mixteco y refleja una movición universal general a todo el náhuatl. Y este, es un ejemplo del principio de la coherencia. Cómo es que cada elemento se combina con todo lo demás. Yo creo que sobre esto nos podría hablar Juan Carlos, ¿no? Sí, yo. Vicente, mejor que es el que te hace la noción de diseño, pero, bueno, sobre esta la relación entre espacio y tiempo. ¿Qué es lo que ha visto? Bueno, pues, dentro de esta idea de la coherencia y la uniformidad de símbolos, en el caso de los signos de Donalpo Wally, lo mismo eran usados para contar días que para medir el espacio. Claro. Y, vaya, muchas otras cosas. Era la unidad de medida, por excelencia. Sí, eran unidades abstractas de medidas que se aplicaban a diferentes planos de la realidad. De hecho, aquí, está viendo en esta lámina, por ejemplo, está viendo dos tonalpo Wally, de 520 días en los que, es decir, dos ciclos de 260 días, cada uno de los cuales con una combinación de 13 números y 20 signos. El simple orden de esos días se da a una disposición en rumbos, cada rumbo con su propio color, con su propio elemento, sus propias deidades regentes, su propio sentido. Es decir, había una relación absolutamente coherente entre la organización del espacio y la organización del tiempo. Se reflejaba en una otra. De hecho, con solo estudiar el espacio mesoamericano, ya podríamos deducir cómo funcionaba el calendario. Esto dicho a menor de las hipótesis extrañas que aparecen por ahí sobre el calendario, porque mira, si una hipótesis te obliga, por ejemplo, a cambiar el orden de los rumbos o cosas así, pues entonces la hipótesis es incorrecta. Si te dicen, digamos, que el norte representa el mediodía y el sur representa la medianoche, hombre, se le está haciendo una fuerza terrible a la organización. Hay algo que ando mal para entender amensualmente y